Cumbia El Carmelito La Morena si me quieres porque no me dices la verdad Oye Morena si me quieres porque no me dices la verdad Sabe bien que yo te quiero y no te puedo olvidar Sabe bien que yo te quiero y no te puedo olvidar Porque no me dices la verdad Oye morena si me quieres porque no me dices la verdad Sabes bien que yo te quiero y no te puedo olvidar Sabes bien que yo te quiero y no te puedo olvidar Y si me quieres y si me adoras porque no me dices la verdad Si me quieres y si me adoras porque no me dices la verdad Sabes bien que yo te quiero y no te puedo olvidar Saben que yo te quiero y no te puedo olvidar En Perú te lo goza, es cumbia sólida para ti Báilalo, fíjate sabrosita, fíjate hermosa Báilalo, goza Para todas las morenas, con sentimiento Oye, miro, 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 miro Oye, morena, si me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? Oye, morena, si me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? Saben que yo te quiero y no te puedo olvidar Saben que yo te quiero y no te puedo olvidar Oye, morena, si me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? Saben que yo te quiero y no te puedo olvidar Saben que yo te quiero y no te puedo olvidar Oye, morena, si me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? Oye, morena, si me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? Saben que yo te quiero y no te puedo olvidar Saben que yo te quiero y no te puedo olvidar Oye, morena, si me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? Oye, morena, si me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? Saben que yo te quiero y no te puedo olvidar Saben que yo te quiero y no te puedo olvidar ¡Cumbia, cumbia, 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 Alza la mano si tú estás gozado, alza la mano si tú estás bailando Alza la mano si tú estás gozado, alza la mano si tú estás bailando